Amigos de Rojas Channel TV, que sorpresa tenemos para todas las ladies, para todas las damas, verdad, aquí tenemos nada más ni nada menos que al resucitado hermano de Rosario Tijeras, me refiero nada más ni nada menos que al super actorazo Luis Alberti, que tienes que comentarle al público de Rojas Channel TV, que se siente ser juez en este importante concurso de selección de cortometrajes que se llama Shorts México, Shorts México, que tienes que comentarnos? Pues estoy muy contento, la verdad es que es una responsabilidad, es un reto y me hace un honor al invitarme, yo nunca había sido jurado de nada, y el Shorts es un festival muy bonito, es un festival muy importante, hay un hambre, hay un sueño, hay algo muy bonito en los cortometrajes que tiene que ver con quererlo lograr, con ese sueño, con esa pasión y con esa libertad creativa, con esa libertad expresiva, entonces pues yo estoy muy contento de formar parte de esto, yo voy a ser jurado en la sección iberoamericana de cortometraje documental. Así es, internacionales, verdad? Sí, 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 iberoamericano, entonces pues es un poco fuera, un poquito fuera de mi contexto, yo voy a buscar que el cortometraje sea elocuente, que sea lúcido, que sea concreto y que tenga algo de poético también. Uy, excelente, además de que en la cuestión poética, de verdad tienes un don especial con las damas, porque todas las damas, vuelvo a repetir, se van a poner felices de volverte a ver, de verdad te felicito, porque la interpretación, como creaste ese personaje, es entrañable. Todos, en la mayoría de yo, desde que te vi que llegaste, dije, ahí viene el hermano de Rosario Tijeras, pero ahora vienes con un nuevo personaje que por ahí me enteré, en la serie de Julio César Chávez, ¿cierto? Exactamente, en la serie de Julio, la acabamos de terminar, de hecho está por estrenar, ves en el canal Space el 18 de septiembre. Ah, excelente, ya lo oyeron amigos. Sí, sí, se llama El César, está basado en la vida de Julio César Chávez, es Julio César Chávez, cuenta cómo ascendió en su carrera y después todo el periodo de crisis y la decadencia. Tiene que ver con, en la figura de Julio César convergen la parándula del deporte, la parándula de los espectáculos, el mundo del narcotráfico y de la política. Excelente. Tenemos ahí, están los sexenios en los que se desarrolló su carrera, a partir de los ochenta. Claro, salinista 100%. Toda esa gente está en la serie, todo mundo, está muy bien producida, la produce BTF Media. Mucha calidad. Muchísima, muchísima, se cuida todo, grabamos 26 capítulos en cinco meses y con todo el cuidado, con todo el tiempo, con toda la pausa para sacar un buen material, un material que es prácticamente cinematográfico. Ok, bueno ya por último, ¿puedes mandar un saludo para todo el público de Rojas Channel TV y sobre todo para tus admiradoras? Claro que sí. Hola amigos y amigas de Rojas Channel TV. Yo soy Luis Alberti, les mando un saludo con mucho cariño y los invito a que vean los cortos del Festival Shorts México que va a estar del 7 al 13 de septiembre. Pueden buscar shortsmexico.com y pues seguirlo en las redes sociales. Hay unos cortos padrísimos, hay muchísimos, hay muchísimo material, hay muchas cosas que ver, se van a divertir mucho. Y sobre todo que también te sigan en la serie de Julio César Chávez. La serie de Julio César Chávez, ahí soy un personaje bien padre, ya verán. Ya será exclusivamente una sorpresa para ustedes y esta comienza a partir del... El 18 de septiembre. 18 de septiembre, no hombre, pues vamos a estar bien patriotas siguiéndote. Muchísimas gracias campeón. Al contrario, gracias a ti. Que tengan ustedes el mejor de los tiempos en su vida. Hasta la próxima amigos. Gracias.